Marcos Llorente analizó la victoria del Atlético ante el Milan. Victoria, victoria importante para nosotros, son tres puntos claves que hemos sacado aquí y el equipo lo ha conseguido, nos marcaron rápido, que es algo que debemos mejorar porque en los últimos partidos nos marcan muy pronto y luego toca remar durante todo el encuentro, pero el equipo supo leer el partido, tuvimos paciencia y dimos la vuelta al marcador. Victorias menos ajustadas, vamos a tratar de mejorar eso, necesitamos un poco más de concentración, seguridad a balón parado y en esos rechaces. Es un tema muy importante que hace que no podamos disputar los encuentros con calma. Goles de Griezmann y Suárez, están felices, les da mucha confianza, viven de eso y están contentos. Son jugadores importantes para nosotros y nos van a dar mucho. Estado de la clasificación, estamos con cuatro puntos, es algo positivo, pero queda mucho por delante y cualquiera puede pasar. No importa cómo lo veamos ahora y debemos ir partido a partido. No importa cómo lo veamos ahora y debemos ir partido a partido.